Carmelo Montaño, presidente de Padre de Familia de la Coordinadora de los Cinco Distritos de Cochabamba, está pidiendo el retorno de clases presenciales, pero ha dicho que las clases presenciales tienen que regresar gradualmente y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Vamos a escuchar las aclaraciones que dio al respecto el presidente de Padre de Familia, Carmelo Montaño. Como la región de trópico de Cochabamba, queremos retornar a clases de manera gradual, pero a clases presenciales e implementando la tecnología adecuada como corresponde y como dice la ley 070 y al mismo tiempo en la condición policializada en sus artículos 17, 77 y 78, en lo cual estamos preocupados, pero tenemos ahí una posición del gobierno y su ministro que no quieren autorizar para el regreso de los maestros hacia las unidades educativas. En ese entendido, de manera conjunta, cuadrigado, coordinado entre los maestros y directores distritales y padres de familia, estamos tomando decisiones que realmente beneficia a la educación. Pedimos siempre reforzar el tema del aprendizaje de todos los estudiantes y al mismo tiempo de la promoción, que es muy importante en esta gestión, para que puedan ir a estudiar en los cursos superiores, que son las universidades. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes quieren plantear y están pidiendo que la asamblea legislativa? Sí, tenemos plan para poder trabajar, coordinar y al mismo tiempo plantear que mediante la asamblea legislativa se pueda anular el decreto 4260 que atenta a la educación boliviana y sus reglamentos que tiene debajo como casino que lo sacaron a base del decreto 4260, que es un decreto totalmente enemigo de la educación en ese ámbito. La educación boliviana va a expirar y va a estar tranquilo cuando este decreto se anule. A base de eso estamos queriendo tratar y gestionar, coordinar, para que la asamblea legislativa y haga una ley que anule este decreto y tengamos una forma más tranquila y adecuada como estuvimos en los principios en la parte educativa y la única forma es que este decreto se anule a quien sea que sea el gobierno. Entonces, entendido, estamos queriendo tratar de trabajar, pero también nos estamos ya trabajando y tratar de coordinar a base de 2021. El 2021 cómo va a ser nuestra educación a nivel de nuestro país y a base de nuestra Constitución Política de Estado, la ley 070, y la implementación de la tecnología que nosotros estamos queriendo plantear. No queremos hablar nosotros como representantes de las autoridades, como de los consejos educativos y padres de familia de la educación virtual. Nosotros totalmente en contra de la educación virtual estamos. La educación virtual es todo. El mundo sabe que es un negocio mercantilizado y al mismo tiempo provoca la deserción escolar en todos los ámbitos. Entonces, entendido, nosotros totalmente desechizamos una educación virtual que quieren complementar o que quieren aprobar algunas autoridades. Entonces, estamos en contra de eso. Nosotros queremos plantear al respecto una educación integral con implementación de la tecnología adecuada. Ya en su momento diremos desde qué curso o desde qué nivel podamos utilizar la tecnología en cada unidad educativa, con los estudiantes. Pero en base de coordinación de conjunto entre todos los actores de la educación boliviana, ¿no? En la región del trópico y el bien nacional también ya bajaron el índice del COVID-19. Por tanto, ¿se tendrán las condiciones de poder realizar o retomar las clases presenciales? Sí. A base de eso nosotros planteamos que el Ministerio del Gobierno, mediante el Gobierno de Facto y el Ministerio Trucho, se puede decir, de Educación, que dé autorización a los maestros y que a nosotros también nos deje libres porque ahorita nos están coartando nuestros derechos de decidir cómo regiones o cómo somos autónomos nos cuartan nuestras decisiones que podamos realizar. En lo cual nosotros pedimos que el gobierno, a través de su ministerio, ordene a los maestros que puedan regresar bajo varios cumplimientos del protocolo de bioseguridad, ya no tienen tiempo de manera coordinada en trabajar, de poder querer garantizar la educación presencial gradualmente, ¿no? Dependiendo del comportamiento de cada región, de cada pueblo, cada departamento, sabemos de las autoridades de lugares, saben los municipios, saben las gobernaciones, en qué lugares ya no tenemos el COVID-19, ya no existe en la región del trópico y chamba, están como cuentagotas, ya hemos bajado y casi pronto vamos a tener el porcentaje de cero. Entonces, en ese entendido, nosotros planteamos a todas las autoridades legislativas, diputados, senadores, alcaldes, asambleístas, departamentales, gobernaciones, que nos dejen decidir y con nosotros que coordinen y analizar en qué región ya no existe el COVID y ya no está en peligro el pueblo, los ciudadanos de cada región, los hermanos que viven en cada municipio. Entonces, de acuerdo a eso, podamos volver a clases presenciales gradualmente a base de una coordinación y siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad, ¿no?